Escúchame Rogelio, yo estoy siendo bueno y paciente contigo, todos los demás aldeanos están trabajando allá, tú eres el único que está aquí abajo sin hacer nada, bajo esta cueva, y yo no voy a tener paciencia más contigo, escucha, ahora te voy a matar porque ya me estás teniendo harto que nunca trabajas, eres un holgazán Rogelio, perdóname No se suponía que ustedes tenían que ver esto, chicos ustedes no vieron nada, yo no fue nada, Rogelio está bien, esta espada, qué espada, yo no tengo ni una espada, en qué está, ok, ok, la vemos de nuevo ¿Qué onda chicos? El día de hoy van a estar viendo mis peores jugadas de Skywars, no tengo otra cosa que decir ya que sé que voy a sufrir mucho en esto, más bien ya sufrí porque ya grabé el video, pero ustedes van a estar viendo lo mucho que sufrí y solo voy a decir eso, que disfruten del video porque realmente soy muy malo en esto, esta es la única idea que tuve y bueno, sin nada más que decir, que disfruten de este video Adiós Ok, ya estamos aquí, vamos a elegir una modalidad que va a ser, a ver, vamos a ver aquí, Skywars, perfecto Elegimos Skywars, nos va a hacer Telephone, creo Esperen, qué pasó, Skywars, ahí está, modo individual Hop, 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 la, la, esa, ahí empieza, perfecto Comenzará en 9, 8, 7, fíjense chicos, aquí voy a perder, a cuántos le juego que voy a perder Ok, aquí vamos, la humillación, llegan segundos Bien, 0, ok Y prepárense chicos porque vamos a perder Ok, tenemos aquí botas Y... ah, ahí hay un hacha Hacha Bien, rompemos el cofre Créanme, no creo que dure mucho aquí, así que... No sé cómo va a ir esto Ah, botas Ah, cuál será mejor, qué tiene esto Protección, creo que esto es mejor Creo, no estoy seguro Bien, vamos a... a ver Ah, estoy nervioso Vamos a picar esto Así Yo, yo le juro que no sé que... Cómo voy a durar aquí porque... Oh, ahí hay un jugador Bien, bien, bien Vamos por acá Hacemos esto Te juro que nunca juego así yo Esto es la emoción de que estoy grabando porque realmente no juego así yo De hecho yo estoy planeando todo Por un buen rato me quedo quieto Oh, no me di cuenta que no puse el otro bloque Ok, espada Perfecto Adiós Otra espada no me sirve Ok, vamos para acá Otro cofre Oh, diamantes Bien Agárralo Pechera Aquí es en donde me matan chicos, no sé Les juro que es donde me matan porque nunca llego tan lejos Ahí hay algo Ok, aquí hicieron torre Bien, 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 bien Alame Chicos, me despido Les juro que Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bueno, hijo de su madre No, no Ah Ok, primera muerte Bien Les juro que no lo hago al propósito Me asusté y traté de sacar la espada Pero no No puedo Oh Ya termino Ay Dios Vamos a ver la segunda partida aquí Ok, gente Segunda partida Estamos aquí Tenemos hacha Bien Ya estamos comenzando Y Estamos viendo a otro jugador ahí Ese tipo me está viendo Me está viendo feo No sé por qué soy tan malo con los huevos Ya está haciendo puente el hijo de su madre Malditos tryhards Lo bueno es que no vino acá Creo Ay, mierda Bien, cómo se ponen tan chetados en unos segundos O sea Yo apenas estoy acá Ay, no Creo que este es mi fin, chicos Cómo es que se ponen tan tryhards la gente O sea Es increíble Son hackers, gente Son hackers Mi única respuesta son hackers Y yo soy un menso Que no sé jugar Oh, oh No sé, yo estoy tan distraído Creo Así que Creo que más o menos puedo Acercarme Gente, estoy jugando Todo tembloroso No saben Yo Yo no sé qué Qué me pasa Esto es como el video ese que dice Cuando grabo Cuando no grabo Bueno, algo así Pantalones Pantalones Digo, bota Soy un idiota Yo como ya porque Veo a alguien por allá No sé Yo Soy prevenido No sé para qué Me acerco No sé para qué Me acerco Él me está viendo Está diciendo Mira a ese idiota Que se acerca Ok Saben que me ayuda Porque es más valioso La espada Sé que puedo hacerme Una cosa de diamantes Ahí se acerca Ahí se acerca Oh, oh Corre Pero primero la manzana Corre Deja que se maten Solo Adiós Adiós No Tengo miedo Es que soy idiota Es que soy idiota Seguro me quieren matar No puede ser Tan malo Tan malo Bueno chicos Ya Suficiente Ya me humillé demasiado Ya quien sabe Quien me humilló No voy a echar la culpa Que los de móviles Y de esto Y de aquello De hecho No sé Además Lo de Verrock La mayoría son de teléfonos Así que No puedo echarle culpa Al móvil Así que Lo único que voy a decir Es que soy muy malo Y yo diré Que el que me humilló Seguramente fue de 10 años Yo que sé Y si fue así Pues que vergüenza La verdad Pero bueno Tuve que hacer dos partidas Porque Ya Sentí que Demasiada humillación Si intentaba otra vez Quien sabe Si me iba a humillar más Así que Eso Eso fue todo Espero les haya gustado Se hayan divertido Si fue así Denle un like Y suscríbanse Yo no tengo nada más que decir Bueno Hasta la próxima Adiós crack